El Comité Olímpico Internacional informó este martes que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se mantienen en las mismas fechas de su realización, del 24 de julio al 9 de agosto, a pesar de la pandemia del coronavirus. El Comité Olímpico Internacional sigue totalmente comprometido con los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y a cuatro meses de su realización no hay necesidad de tomar decisiones drásticas en esta etapa y cualquier especulación en este momento sería contraproducente, expresa el organismo en un comunicado. El Comité Olímpico Internacional aceptó que el coronavirus afecta a los preparativos de los Juegos Olímpicos y alienta a todos los atletas a continuar preparándose lo mejor que puedan para la cita. Informó que hasta la fecha el 57% de los atletas ya están calificados para los Juegos y que trabaja con la Federación Internacionales Deportivas para el cumplimiento del 43% restante. Falta por finalizar los procesos de calificación en la mayoría de los deportes, como el atletismo, básquetbol, boxeo, ciclismo, esgrima, taekwondo y fútbol, entre otros.